Cuando tú ya crees que tienes una vida estable, construida y encarrilada, la vida parece dar un golpe de timón y hacer que esa seguridad desaparezca o se tambalee en un instante. A continuación, en este vídeo de Psicología Online te ofrecemos 5 consejos y reflexiones para aceptar los cambios de la vida. Todo cambia constantemente. Los seres humanos necesitamos una cierta seguridad para vivir tranquilos y por ello creamos la ilusión de la permanencia, de que todo es estático y nada cambia, pero realmente no es así. Todo está en constante cambio, incluidos nosotros, pero no somos conscientes de ello, hasta que el cambio es tan evidente que ya no tenemos más remedio que hacerle frente. Evita la negación al cambio. Ante esta situación, hay personas que se dedican a renegar del cambio, que protestan y rabian porque las cosas han dejado de ser como son. Otras, por el contrario, actúan como si nada hubiera cambiado. Cualquiera de estas dos actitudes es contraproducente, porque no nos va a permitir adaptarnos a los cambios y superar la situación. Practica la flexibilidad mental. Es necesario tener la flexibilidad mental suficiente para reprogramar nuestra vida, para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Deberemos analizar qué ha cambiado y qué modificaciones debemos introducir en nuestra conducta o qué debemos aprender para adaptarnos a ello. Realiza ejercicios de mindfulness y meditación. En el caso de que sean circunstancias ajenas a nosotros en las que no podamos intervenir, es necesario mantenernos tranquilos, previendo las posibles soluciones según cambie el escenario en el que nos movemos. Para mantenernos en un correcto estado de relajación, podemos probar a realizar ejercicios de respiración para calmar la ansiedad. Aprende a aceptar los cambios. El pilar de la capacidad para adaptarse a los cambios es aceptarlos. Cuando un aspecto de nuestra vida sufre una modificación, este no vuelve a su estado anterior, por lo que, queramos o no, debemos aceptar esta nueva situación. Como hemos visto anteriormente, negar el cambio solo nos produce malestar y ansiedad. Toma una actitud positiva y asimila tu nueva realidad. Recuerda que la vida consiste en adaptarse y volverse a adaptar. ¿Has sufrido muchos cambios en tu vida últimamente? ¿Cómo los has encajado? Esperamos que este vídeo de Psicología Online te ayude a adaptarte a los cambios. Si te ha gustado, dale al like y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!